... Nosotros, a Roberto Manso... Bueno, lo primero que nos gustaría preguntarte es cómo habéis vivido la tarde de ayer y la noche con el vendaval que hemos sufrido. Sí, la verdad es que se pasó un poco miedo porque el viento era fortísimo, sobre todo por la noche, y estaba yo deseando ir a la tienda a ver si se había roto alguna cosa, algún rótulo, alguna pancarta, pero bueno, por allí no ha habido daños importantes, algún arco navideño se ha desconectado y eso, pero nada de resignar. Sí, porque las luces navideñas han sido de las peores paradas en Segovia capital, ¿no? Sí, yo tenía el árbol ese que hay en la Plaza José Zorrilla de 15 metros o más y digo, lo mismo, le ha pasado algo, pero bueno, como es muy poco frondoso, pues no ha tenido problema. Bueno, ¿en qué situación estamos a las puertas de las navidades? Una de las mejores épocas. ¿En qué situación se encuentra el comercio de la zona? Bueno, la navidad es la época buena de todos los comercios, pero claro, eso no quiere decir que no vaya siendo cada año un poquito peor. Estamos en una crisis, se decía que habíamos salido de la crisis y que volvemos a entrar en otra, pero yo en ningún momento he sabido en qué momento hemos salido de la anterior crisis. Entonces, el descenso de las ventas de los comercios es paulatino, progresivo, poco a poco. Poco a poco van cayendo miembros de los comercios y otro tipo de establecimientos. No lo vemos solo en los comercios, hay muchas cadenas, muchos bancos, hay inmobiliarias, etcétera, y todo va cambiando. Entonces, nosotros procuramos irnos adaptando para sobrevivir en la medida de lo posible, pero es verdad que la situación en los comercios está muy difícil. Sí, porque José Zorrilla es probablemente una de las calles más comerciales de toda Segovia, pero es verdad que no vemos comercios locales cerrados como vemos en otras zonas más céntricas, ¿no? Sí, la ventaja que tiene José Zorrilla es que se cierran comercios, como en todas partes, pero enseguida vuelven a abrir otro. Siempre hay gente, no sé si emprendedores o inconscientes, que vuelven a abrir con la esperanza de encontrar ahí un filón, pero la verdad es que la mayoría, desgraciadamente, aguantan muy poquito tiempo. Pero bueno, estando en una calle comercial pura como es José Zorrilla, pues la verdad es que siempre hay vida. Si un comercio cierra, pues a lo mejor en ese lugar abre una oficina o abre un dentista, pero siempre hay vida en la zona. ¿Estáis satisfechos con la gestión del parking de José Zorrilla? Bueno, nosotros desde el principio hemos pedido que se baje la tarifa, pero bueno, ahora hemos llegado a una solución con el ayuntamiento que consiste en que nos van a dar, cuando se firme el acuerdo, unos tickets por los que el cliente de nuestro comercio paga la mitad. De forma que si estás, por ejemplo, dos horas o una hora, tú pagas solo la mitad del importe. Entonces, eso se acerca mucho a lo que estábamos pidiendo y ya con una tarifa más barata, pues seguramente la ocupación empiece a ser mayor. Estamos trabajando codo con el ayuntamiento para que entre en vigor. Si no puede ser antes de Navidad, pues lo antes posible. Y con eso, pues yo creo que se dará una nueva vida al parking. Porque ahora mismo, ¿en qué precio está el ticket de rotación? Pues mira, con IVA está 2,18. Ya con las tarjetitas estas que vamos a dar en los comercios de la Asociación Comercio de José Zorrilla, se va a quedar en la mitad hasta las dos primeras horas. Y ya es un precio que se aproxima bastante al precio de la hora o al parking del hospital, que creo que es más barato, pero bueno, está más alejado también. Sí, porque hay más problemas de aparcamiento en la zona, ¿no? En la zona, como en casi toda Segovia, hay problemas gravísimos. Lo cierto es que al final la gente cuando no tiene sitio recurre a aparcar en las lastras, que es un descampado. No es la forma más correcta, pero es el desagogo que tenemos. Lo ideal sería poder aparcar en la zona, pero solo los que llegan a primera hora lo consiguen. Es verdad que muchas veces los que lo consiguen son gente de otras zonas, que salen un poco expulsados por la zona azul y llegan a nuestra zona o incluso se van más allá. Pero es que la situación urbanística es la que es y poco más se puede hacer. Nosotros sí que hemos pedido siempre, en la medida de lo posible, que se habiliten más plazas. Por ejemplo, cuando se urbanice la zona del antiguo regimiento, que no solo se hagan pistas deportivas y pisos, pues que se hagan muchas más plazas de las que se van a necesitar esa zona para que sirva también un poco de desagogo para el resto de nuestro barrio. Sí, porque ahora mismo, ¿cuál es la postura de la Asociación Comercio José Zorrilla con respecto a la hora? Bueno, la hora, vamos a ver, la hora puede beneficiar a los comercios en el sentido de que, habiendo una mayor rotación en frente de tu puerta, pues puedes tener una mayor clientela potencial. Pero el problema es, nosotros hemos hecho una encuesta entre todos los comerciantes que ahora no tienen zona azul, en José Zorrilla, y dos tercios no quieren la zona ahora. Por tanto, esa es la postura de nuestra asociación. ¿Por qué no la quieren? Principalmente porque ahora, mal que mal, llegan a primera hora y consiguen aparcar, y cuando sea zona azul, puesto que a los comercios no nos dan tarjeta de residentes, no vamos a poder aparcar. Entonces, claro, si tienes que aparcar pagando seis euros al día y cada dos horas estando poniendo el ticket con el móvil, pues eso no es viable. Entonces, por eso la gente no quiere la zona azul por allí. También hay reivindicaciones sobre autobuses, ¿no? Bueno, el autobús que pase por José Zorrilla le llevamos pidiendo toda la vida. En primer lugar, pedíamos uno a lo largo de toda la calle, visto que eso es, no lo consideran ni como posibilidad. Lo que estamos pidiendo desde hace unos años es el autobús por la calle Antonio Machado. Sería un autobús transversal que coge los principales puntos de pasajeros de Segovia, el hospital, la estación de autobuses, el ambulatorio, Antonio Machado, José Zorrilla, Universidad, Hermanitas, La Loba, y volver por Juan Carlos I. Es una línea circular que serviría como la que antes pasaba debajo del acueducto, pero sin pasar. Y vendría muy bien para hacer transbordos entre todas las líneas y a José Zorrilla le daría un servicio que ahora no tiene, porque José Zorrilla y todo el barrio de Santa Ola ya no tienen autobús. ¿El sentido del tráfico consideráis que es el adecuado? Sí, sí, porque realmente según están los comercios, si nos cambian el sentido nos acaban de hundir. Ahora mismo la entrada a José Zorrilla es por el bar Norte o por Antonio Machado. El que venga por Antonio Machado, que es la mayoría del tráfico, puede bajar abajo simplemente girando a la izquierda, y de la otra manera si pones la calle al revés tiene que bajar hasta el sumo rostro y dar toda la vuelta para subir hasta arriba, es inviable. Eso en su día, cuando los comercios iban bien y el tráfico era menor, sí que estuvo así muchos años, pero hoy día si se hace eso, hunden la calle, dejan la calle invisible para el tráfico, con lo cual se acaba quedando invisible para la gente. Recientemente habéis realizado acciones junto con el Ayuntamiento de Segovia. ¿En qué han consistido? Nos lo explicas un poquito y si es suficiente. Bueno, el Ayuntamiento la verdad es que se está portando bien en el sentido de promocionar los comercios. Sabemos que él no tiene competencias, entonces todo lo que haga, bienvenido sea, y sobre todo es el tema promocional, hacer fiestas, hacer carteles, hacer una divulgación para que la gente compre en Segovia. Vamos a seguir con ese tema. Nosotros además vamos a pagar una campaña publicitaria ahora para divulgar el aparcamiento a mitad de precio cuando entre en vigor. Entonces hay una colaboración muy estrecha. En Navidad también nos traen actuaciones, la banda de música, etc. Creemos que siempre se pueden traer más actuaciones culturales, no solo en Navidad, sino a lo largo del año. Pero bueno, creemos que el Ayuntamiento al menos su parte la hace. Que es verdad, que nos podía bajar las tasas, que podía hacer muchas cosas, por supuesto. Pero vamos en el buen camino. Pero claro, el principal problema de los comercios no es competencia de ayuntamientos, competencia ni incluso de la Junta, es ya nacional europeo. El problema de los ayuntamientos, pues como sabe, de los comercios, es la competencia, en mi opinión, desreal que tienen las tiendas online. Las tiendas online facturan en España una parte, y la mayoría de su cadena de valor está en el extranjero. Entonces los sueldos son sueldos chinos, los impuestos son impuestos chinos, y nosotros tenemos que competir con ellos, con nuestros impuestos y nuestra legislación española. Y claro, es absolutamente imposible. Por eso digo que el problema, la solución es más bien europea, más que municipal. Te estás refiriendo a cosas como Amazon, ¿no? Amazon, pero Amazon es de los que más paga, pero luego están Alibaba, y todas las cadenas chinas, que no tienen casi ni sedes en España, y el 99% de sus costes son en el extranjero, con lo cual no podemos competir en costes con ellos. Entonces, y usan otro tipo de legislación, te mandan un producto y no está etiquetado en español. Si lo haces tú en tu tienda, te la preparan, pero ellos lo pueden hacer y no les pasa nada. Al pequeño comercio, al comercio de proximidad, ¿qué le afecta más? ¿Las grandes superficies o ahora Internet? Vamos a verlo, Internet va hacia arriba y las grandes superficies, en mi opinión, van hacia abajo. Nos afecta las grandes superficies, sobre todo las de Madrid, porque abren los domingos todo el año, cosa que aquí no podemos, tiene mucha más variedad, porque a veces son muchísimos metros, y es una competencia que siempre ha existido y cada vez más desde que liberalizaron los horarios, y también desde que liberalizaron las rebajas. ¿Qué pasa? Que lo de Internet sigue yendo a más y las grandes superficies, en mi opinión, van a ir a menos. Entonces, cada vez, nuestro principal problema será la globalización, las ventas globales, el hecho de que exista competencia perfecta en los precios, que hace que tengas que vender un producto por debajo del coste que te lo vende el distribuidor. ¿Y cómo se están adaptando los pequeños comerciantes a esto que es imparable? Pues la mayoría no se están adaptando y otros simplemente estamos luchando por divulgarnos en las redes sociales, usar algunas de las tácticas que usan estas grandes multinacionales, en la medida de nuestras posibilidades, pero la mayoría, desgraciadamente, pues estos no dejan de ser parches y al final, pues siempre acaban venciendo los grandes, porque ya digo, juegan con las cartas marcadas, juegan con otro tipo de legislación, tienen un potencial tremendo, les da igual perder dinero en un país durante unos años, entonces se arrasan con todo y realmente no se hace nada porque realmente hay igualdad de condiciones, que ellos paguen los mismos impuestos que pagamos nosotros, no se hace nada. Entonces, podemos hacer parches, pero luchar contra ello, unirte a ello, ser lo único que puedes y aún así estás en sus manos. Sí, o adaptarte, ¿no? Eso es. ¿Qué iniciativas habéis adoptado de cara a esta campaña de Navidad? Bueno, en Navidad nosotros siempre hacemos, ya te digo, en colaboración con el Ayuntamiento, hacemos campañas de animación y sobre todo hacemos la chocolatada, que será el 20 de diciembre, en colaboración con el voluntariado segoviano y luego pues cada comercio individualmente pues hace las promociones navideñas, ¿qué crees? Porque nosotros cubrimos muchos sectores y cada comercio tiene sus especificaciones y ellos ya deciden cómo lo hacen. En épocas que no son navideñas o de compras, ¿tenéis previstas otro tipo de iniciativas? Nosotros todo el año hacemos cosillas, pero más bien, ya te digo, como nuestra tipología comercial incluye incluso bares, pues iniciativas globales ya hace mucho tiempo que no hacemos. Simplemente ayudamos a los comercios, a varios comercios que se unan, a alguna campaña, ahora la que vamos a hacer con los stickers del parking, pero no hacemos grandes campañas globales porque hemos visto que al final somos tantos y tanta tipología y no estamos en la asociación todos los que tenemos que estar que preferimos tener un perfil más bajo. ¿Qué otras demandas, aparte de las que ya has comentado, tiene la asociación a día de hoy? Bueno, la asociación siempre, lógicamente, va a pedir cosas que se necesiten para, no solo para los comercios, sino también para el barrio. O sea, nosotros estamos en contacto con las asociaciones de vecinos y cada vez que piden que si aquí un paso de peatón es una farola, hay veces que lo dicen ellos, hay veces que lo decimos nosotros, pero en lo específicamente comercial, ahora estamos pidiendo, desde hace años también, primero que se amplíen algunas zonas de carga y descarga que son ridículas porque viene el camión del supermercado, abre el ascensor y ya tiene que invadir la plaza de Minus Válidos porque si no, no puede descargar. O sea, ampliar algunas zonas y ampliar el horario de la carga y descarga todo el día, de 8 de la mañana a 8 de la tarde. ¿Por qué? Pues porque no tiene sentido que a las 5 y media venga el camión de Seur y tenga que aparcar en la acera cuando trabaja a lo mejor hasta las 8. Entonces, hoy día, sobre todo, las cargas y descargas no se usa solo para comercio, se usa para los que reparten paquetería de internet, para correos, etc. Y no tiene sentido que haya un ámbito de horas que sean las horas puntas de las tiendas y que esa zona no esté habilitada como carga y descarga. Lo lógico es que esté todo el día. Pues muchas gracias, Roberto Manso, y felices fiestas. Igualmente. Bueno, hay que repartir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!